Seguimos con el doctor Juan Carlos Carrera y el orzuelo, perrilla en el ojo, mejor conocida así, ¿no? Oiguita. Ya le quitaste el misterio, mi querida Carla, a toda la entrevista. Yo iba a decir, usted le ha dado un orzuelo y ya dijiste que era una perrilla, pero bueno. Ya vámonos. Lo bueno es que estamos contigo, mi querido Juan Carlos, y ay, cómo son muy molestas las perrillas. La verdad es que conocemos si es por un enfriamiento del ojo, si es por una infección, si es por... A lo mejor se talló uno con las manos sucias. Hay tanto que decir, porque hay muchos mitos acerca de cómo curarlas también, Juan Carlos. Sí, bastantes, bastantes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Ibas, tenías unos saluditos. Sí, fíjate que, oye, yo he sido bien malanda porque nunca saluda a la gente que me sigue en Facebook. Roxista, Laura Sierra, Debbie, Carlos Panamá, Maki Anglo, Lisa Alvarado, Sara Juárez, Imelda Carvajal, Susana Gutiérrez. Ellas me han mandado muchas preguntas y, bueno, un saludo a toda la gente que nos ve en Facebook. Y ya saben, ¿no? Todas las preguntas, las dudas que tengan, ahí vamos a estar al pendiente de eso, ¿no? Sí, perfecto. Si me permites también mandar un saludito a un gran amigo del programa y también de Facebook. Él es Oscar Morelos Salvador y quiere mandar saludar a su familia que vive en Celaya, Guanajuato. Bueno, pues ahí está Oscar, con mucho cariño y ojalá tu mamá se mejore muy pronto. Pues ahora sí ya vamos a continuar. ¿Qué te parece? Órale. A ver, vamos a hablar de la perrilla. ¿Qué es una perrilla? Una perrilla, Olga, es... Fíjate, voy a explicar por qué se forma una perrilla para que la gente entienda. En el ojo tenemos muchas glándulas externas e internas. Hay unas glándulas específicas que llaman glándulas de meibomio, así se llaman. Están en la parte más externa de los párpados, tanto superior como inferior. Muchas veces, no sé si tú te has fijado, te acercas mucho al espejo en tu ojo y ves en el párpado puntitos, donde sale cada pestañita. Allá abajo están las glándulas de meibomio. Esas glándulas cuando se inflaman o se tapan, obviamente como secretan sustancias para lubricar, para tener algunas funciones, esas sustancias se empiezan a acumular y se empieza a formar el orzuelo o la perrilla. Fíjate que la perrilla es una... Bueno, mejor lo digo científicamente porque... El orzuelo. El orzuelo es una situación que se presenta más en niños. Es muy común, todos los hemos visto en niños, ¿no? Casi en los adultos no se presenta, aunque se puede presentar. Y es una situación que genera a veces muchísimo dolor, muchísimo dolor. Y bueno, obviamente se presenta a veces en los niños, por como lo acabas de mencionar, por la higiene. Se pasa una bacteria, se están talla y talla de los ojos, se tapan las... Ahí tenemos una imagen. Se tapa la glándula y se empieza a formar esta... Como está en la imagen, ¿no? El famoso orzuelo. Es una bolita llena de pus, originada por una bacteria que se llama Staphylococcus aureus. Ah, es por Staphylococcus. Así es, es una bacteria que habita en la piel. Como te estás talla y talla al tapar la glándulita, se hace esta situación. Es muy molesto, ¿eh? Sí. Muy molesto. Oye, bueno, ¿y esta bacteria se debe de tratar con algún medicamento? Como estamos viendo esto, ya es un ojo súper inflamado. Sí. ¿Qué le pones? Bueno, porque ya te dicen que le pongas un chile caliente, que le pongas... ¿Quién sabe qué tantos... Personalmente yo uso 10 cucharas congeladas. Pero, ¿cuál es realmente el seguimiento que hay que darle? Primero, cuando le estás sintiendo. Si lo puedes prevenir antes de que brote todo esto. Exactamente. Primero hay que basarnos, como acabas de decir, en los síntomas. Ajá. O sea, el orzuelo es una situación que dura más o menos de una a dos semanas. Empiezas con la sensación de cuerpo extraño, te empiezas a tallar, empieza a crecerte la bolita. El orzuelo. El orzuelo. Ajá. Empiezas a tener sensación de calor, sensación de comezón en el párpado. Y obviamente está muy rojo, muy edematizado y el dolor es horrible, ¿no? En este momento, que son aproximadamente una o dos semanas, que es la fase aguda del orzuelo, los doctores tenemos que administrar antibióticos locales, porque como es una infección bacteriana, se puede contagiar la conjuntiva, se puede dar conjuntivitis. Podemos administrar antihistamínicos, que son medicamentos que te quitan la comezón, y podemos administrar antiinflamatorios. Pero lo más importante de este tratamiento es poner fomentitos de agua caliente, con el objetivo de concentrar toda la pus, como si fuera un granito, que se concentre, que se haga blanco y esperar a que solito drene, ¿ok? Después, si esto continúa, se forma algo que se llama chalación. El chalación, en una imagen por ahí lo teníamos, el chalación es igual, la misma bolita, ya sin datos de inflamación, pero es ya más como un quiste, que ese se tiene que quitar ya con cirugía. ¡Qué barbaridad! ¿Ok? Ahora, me preguntabas qué no hay que hacer, ¿no? ¿Qué no hay que hacer? Es que la perrilla tiene también tantos mitos. Uno de los principales es, y todos aquí lo hemos escuchado, poner el picante, el chile, un pedacito de chile, puesto en el fuego, lo quemas de la punta y se lo pones al niño. Esto es agresivo porque, pues, le puedes, o sea, imagínate. Bueno, donde le entre el picante al ojo. Imagínate, ¿no? Es horrible. El objetivo de esto es calentar la región y hacer el papel de los fomentos calientes. Entonces, no pongan chile porque pobrecito niño, ¿no? También algunas personas ponen mostaza porque dicen que la mostaza, bueno, se sabe que es caliente. Algunas personas incluso la usan para bajar la fiebre porque roba el calor. Ajá. Entonces, la pones, pero imagínate que te entre mostaza al ojo también. No, bueno. Entonces, obviamente eso genera calor y genera que el suelo vaya drenándose, ¿no? Pero no, no pongan nada en esos remedios caseros que pueden ser un poquito agresivos, son solamente... Y mis cucharas congeladas, ¿qué? Oye, lo que pasa es que el frío detiene el proceso de inflamación. Entonces, lo que haces en este caso es, se puede desinflamar la perrilla porque no estás haciendo que se concentre toda la pusa ahí. Entonces, puedes detener el proceso, pero no estás curando esa situación. Claro. Pero sí se puede desinflamar, ¿eh? Lo que supongo que debemos hacer es llamar a nuestro médico o asistir a una farmacia donde hay un médico y que nos sugieran alguna pomadita, ¿no? Claro. Y se quita en cuánto tiempo. Más o menos en dos semanas. Dos semanas. Dos semanas, y si no se quita, te da el chalación, que es ya la situación que te digo que tienen que quitarlo con una cirugía. Y que es lo que definitivamente no debemos de hacer para que no nos salgan los orzuelos. No tocarnos los ojos con las manos sucias. Con las manos sucias. Cuando ya nos está dando la molestia, si nos vamos a rascar, hacerlo con mano limpia. Exactamente. Educar a los niños a que estén, este... Y eso es algo muy importante que el señor Millán nos está diciendo. No exprimirlas, tiene toda la razón. No exprimirlas porque puedes correr toda la infección. Claro. Lo que se me estaba pasando, no las expriman, solito, hay que dejar que drene y con eso es todo. Y con eso es todo así. Y protegerse puede ser con algunos lentes o algo. Sí, o sea, te proteges del calor, del sol, este... Pero un niño es difícil de ahí que... No, bueno, claro, un niño no. Pero sí decirles que no se expriman, eso es... Y que nos estén tocando. Gracias por el recuerdo. Que nos estén tocando. Ay, señor Millán, gracias. Bueno, pues ahora vámonos con Víctor porque él nunca le ha dado...